Hola chicos, dentro de la serie de técnicas emergentes voy a meter un tema que por supuesto no es una técnica emergente, pero bueno, quería por aproximación a la investigación actual, pues se puede meter ahí. Es el tema de la materia oscura. Te confieso que durante años me dio mucha pereza hincar el diente a este tema, porque además cuando leía o empezaba a leer artículos sobre la materia oscura, o no ponía mucha atención o no estaba yo para cogerlo. Y estos días he leído no un artículo, sino una pequeña reseña de la revista con la que me distraigo un ratillo todos los meses de investigación y ciencia, que me ha parecido suficientemente divulgativo. Sí, sí, hecho para el vulgo, para mí, vulgo, pueblo, inculto en estos temas. Pero bueno, hay gente que tiene la gracia de rebajar los conceptos profundos, simplificarlos para que los podamos entender todos. Y es muy valioso esto. Bueno, no voy a empezar por más. La materia oscura. Materia que pasmate, si fuera verdad, estamos inmersos en ella. O sea, ya no estamos inmersos solamente en un fluido atmosférico, el gas, el aire, nitrógeno, etcétera, sino que estaríamos inmersos en otra materia. No se sabe casi nada de ella. Oiga, entonces, ¿cómo se atreven a decir que hay materia oscura? ¿Y qué es eso? Te empiezo a leer. Dice, ¿qué es la materia oscura? Dice, una escurridiza sustancia presente en todo el universo, en todo el universo, o sea, desde este pequeño espacio hasta la calle, hasta el sistema solar y las galaxias y los cúmulos de galaxias más gigantes y más separados que haya, ahí está toda esta sustancia. Dice, presente en todo el universo, ejerce múltiples efectos gravitatorios observables, pero elude la detección directa, elude, no nos da lugar, se escapa a ser detectada directamente. O sea, lo único que notamos de ella es su efecto gravitatorio. El señor Newton nos estableció una relación entre la materia, la fuerza, la fuerza de la gravedad y el cuadrado de las distancias. Y con esta relación, más la constante de gravedad que habría que incluir, claro, por masa prima, producto de las masas. Y entonces, el mundo conocido, los astros del sistema solar, los satélites de estos planetas, se ajustaban bien a esta relación. Pero, o sea que, mediante esta relación de fuerzas y masas, porque la gravedad es una fuerza, y masas, consistiría en que una masa, por ejemplo, con la luna, por poner el ejemplo, por estar a esta distancia, la luna, va a unas velocidades, y sabemos que da una vuelta a la Tierra cada 28 días y cuarto, y así, una cosa así. Bueno, pues, si la masa de la Tierra, ¿eh?, fuera mayor, si la masa de la Tierra fuera mayor, entonces, esto haría que esta fuerza fuera mayor, y, para que la luna se mantuviera aquí, debería ir a más velocidad. Para que, con su fuerza, digo yo, ¿eh?, a lo mejor estoy metiendo la pata, para que, con su fuerza centrífuga, la Tierra no la atrajera. La fuerza gravitatoria contra la fuerza centrífuga. Sabemos también que, como su órbita no es de tipo circular, sino que es elíptica, y además, elíptica, no centrada. O sea, la luna viene por aquí, en unos momentos va muy cerca de la Tierra, pero luego se aleja mucho en su elipse. No sigo con más cosas de estas. Solo quería decirte que, según Newton, a unas masas correspondería una gravedad. Y en la observación próxima del espacio, ¿eh?, se cumplía. Pero cuando han ido detectando galaxias más lejanas mediante los sistemas de observación, mediante los telescopios que van a veces en satélites y todo esto, han visto que no se cumple. Que no se cumplía. En concreto, en el 1933, me parece que era suizo, hubo un, bueno, en fin, te leo aquí. Los físicos y los astrónomos han determinado que la mayor parte de la materia presente en el universo es materia oscura. Hay quien dice que hasta un 85%. Materia que no vemos. Imposible de ver. Como el hombre invisible de las películas. Igual. Imposible de ver. Una sustancia cuya existencia puede deducirse a partir de sus efectos gravitatorios, pero no a través de interacciones electromagnéticas, como las que encontramos en la materia ordinaria. A pesar de ser uno de los conceptos más simples de la física, la materia oscura resulta desconcertante desde una perspectiva humana. Y dice que es uno de los conceptos más simples. Bueno, pues vamos a aplicarnos bien. Porque si no vamos a quedar de tontos y no lo entendemos. Dice, tenemos cinco sentidos y todos ellos tienen su origen último en las interacciones electromagnéticas. El electromagnetismo ya sabes tú que es una radiación. Dependiendo de la escala de todas sus frecuencias, pues hay unas ondas visibles que son las que van en el espectro del arco iris, del rojo al violeta, bueno, del infrarrojo al ultravioleta, de los infrarrojos que son los que están por debajo del rojo al ultravioleta. Pero luego ahí están los demás. Están las ondas de los microondas, las ondas caloríficas, las rayos uva, en fin, una gama enorme, pero todas son ondas electromagnéticas. Entonces, fíjate cómo influye esto. Dice, la vista, por ejemplo, se basa en nuestra sensibilidad a la luz. ¿Y qué es la luz? Ondas electromagnéticas de cierta frecuencia. Dentro de esa rama de frecuencia llamamos luz a las frecuencias visibles, a las del arco iris. Podemos ver la materia usual, la materia ordinaria, que es así como vamos a distinguir las dos materias, la ordinaria o usual de la oscura. Bueno, ¿qué hace la materia ordinaria? Mi jersey, la pizarra, la tiza, ¿qué hace? Dice, podemos ver la materia usual porque los átomos que la forman emiten o absorben luz. Un átomo, ahora mismo, de esta preta, un átomo de esta preta, ¿eh? Con sus electrones y su núcleo y sus niveles de electrones recibe luz. En este caso, de los fluorescentes que tengo hay colgados. Esta luz incide sobre los electrones de la superficie que en forma, porque la luz es una fuente de energía, es una forma de energía, esa radiación es energía, ¿eh? El electrón la coge, la absorbe, se pone más contento, ¿eh? Y al estar más energizado, por así decirlo, extiende o amplía su círculo. Pero llega un momento en que él dice, no me puedo mantener, me llama, me llama la fuerza de, de, la fuerza de mis, de mi parte positiva, de los, de los protones del núcleo, tengo que volver. Pero claro, como no puedo volver con esa energía, ¿qué hace? La suelta, suelta esa energía y esa energía que suelta, ¿eh? ¿viene dónde? A mi retina. Entra, incide en la mácula, que es la pantalla receptora, llena de sensibilidades nerviosas, de, de extremos nerviosos, se lo comunica al cerebro y dice, ¿estás viendo? Pero claro, o sea, tú ves esta materia, la materia ordinaria, porque interacciona con ondas electromagnéticas. Pero si esta materia no fuese sensible, es decir, viniese una energía, viniese una energía, la misma electromagnética, y aquí no hubiera nadie que absorbiera ni soltara energía, pues si no suelta energía, no llega a mis ojos y yo no la veo. Claro, yo no puedo decir, como no me llega a mis ojos, no hay energía. Vamos, sería algo así como decir, lo que no veo, no existe. para mí ahora no existe un árbol que esté en el Amazonas. ¿Por qué? Porque la luz de ese árbol no está llegando hasta mí. Pero voy a decir, o bien, si apagase yo esta luz, apagase yo esta habitación y se quedase una oscuridad total, ¿eh? Los átomos de todas las cosas no recibirían esa onda y al no recibirla tampoco expulsarían otra que es la que yo recibo. y ese es el motivo de no ver todo cuando no hay luz. Bueno, pues todo esto lo hace la materia ordinaria. Pero ¿y si hubiera unos corpúsculos? Una especie de átomos, pero que claro, ya no serían átomos como estos, porque estos átomos están constituidos eléctricamente a base de cargas positivas y negativas. negativas, que fuera otra materia donde esto no existiera. Esa sería la materia oscura. ¿Y por qué dicen que existe esta materia? Ya te lo he dicho, ¿por qué? Bueno, que te lo diga él. Dice, podemos ver la materia usual porque los átomos que la forman emiten o absorben luz, las dos cosas. La carga eléctrica de electrones y protones es la razón de que podamos ver. Sin embargo, nada obliga a que toda la materia se componga de átomos, porque va a estar hecha de átomos. ¿Eh? Y la mayor parte de ella podría estar hecha de algo totalmente distinto. Claro, esto, el contradecir algo que se ha venido diciendo siempre, es súper difícil. Choca con todo, con todos los planteamientos hechos tan... Bueno, mira al pobre Galileo dentro de su... dentro de su tema, lo que le supuso, ¿eh? El... 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 no... el decir que la Tierra no era el centro del universo. Y sin embargo, hoy lo vemos tan claramente. A lo mejor dentro de 20 años, 30 años, se ha descubierto algo de la materia oscura además de sus efectos gravitatorios. Sin embargo, nada obliga a que toda la materia sea de átomos. Y la mayor parte de ella podría estar hecha de algo totalmente distinto. Llamamos materia a cualquier sustancia que interaccione con la gravedad del mismo modo que la materia normal. Fíjate, ¿qué definición de materia? O sea, ¿qué es materia? Aquello que interacciona con la gravedad. Claro, de la fórmula de Newton, ¿materia qué es? Aquella que interacciona, que está relacionada con la gravedad, que hace que la gravedad sube, la gravedad baja, la gravedad varíe, que interacciona, interacciona entre la gravedad y la materia. Algo que produzca gravedad, algo que que aumente, que disminuye la gravedad, automáticamente, por definición, sería materia. materia. Y esto lo hace, ¿eh? Una sustancia y sabemos que lo hace porque con sólo la materia que vemos, la materia ordinaria que vemos en las estrellas, en las galaxias, en los hogares, en las estrellas y todo esto, no se cumplirían esos movimientos que realizan. los movimientos que realizan, los recorridos que realizan, implican que haya muchísima más materia, mucha, mucha, mucha más, ¿cuánto más? Bueno, pues, dicen que la materia visible, la materia ordinaria, sería sólo un 15% de la existente, a tenor del comportamiento gravitatorio del cosmos. O sea, para que el cosmos tenga una explicación de fuerzas, de movimientos, sería necesario que hubiese un 85% más de materia de la que hay. Claro, lo fácil ha sido suponer que sí, que existe, pero que al no interaccionar con las hortas electromagnéticas y no devolvernos luz, pues es invisible. Claro, en nuestro pensamiento vulgar de inexpertos en el que yo me meto, lo primero que piensa uno, a ver, entonces yo cuando vaya ahora a la cocina, voy a ir atravesando materia, porque tenemos el concepto de que toda materia fricciona, roza, incluso el aire que es materia nos roza y muchísimo cuanto aumenta más la velocidad en que nos movemos dentro de él, de las formas aerodinámicas de los coches, el calentamiento de los meteoritos, etcétera, etcétera. Entonces es que vamos a ir, bueno, pues lo primero, la primera cualidad que han tenido que dar a esta materia oscura es que no fricciona, no ejerce presión, o el aire tampoco, el aire sí, el aire nos presiona muchísimo, nos presiona, pues mira, con el peso de un kilo por cada centímetro cuadrado de piel, esa es la fuerza que está haciendo el aire sobre nosotros, ¿y por qué no la notamos? Porque hemos nacido dentro de ella y estamos acostumbrados a ella, pero como te salgas de ella, como te salgas del aire, y nadie te apriete, explotas, revientas, que es lo que te pasaría si sales al espacio sin ese traje fuerte que te comprime, igual que el aire de la tierra, aquí sobre la cáscara de la tierra te está comprimiendo, bueno, pues esta sustancia que de momento sólo sabemos sus efectos y notamos sus efectos gravitacionales no ejercería presión, dice, llamamos la materia a cualquier sustancia que interaccione con la gravedad del mismo modo que la materia normal, por ejemplo, agrupándose en galaxias y cúmulos de galaxias, del conjunto de galaxias, sin embargo, un tipo de materia que no presente interacciones electromagnéticas sería invisible a nuestros ojos, imposible verla, porque nuestros ojos están hechos para recibir ondas electromagnéticas y todo lo que no sean ondas electromagnéticas pues no lo vemos porque tenemos una herramienta que sólo es para eso, no es para otras cosas, como no vemos tampoco la fuerza de la gravedad, no la vemos, no vemos la fuerza magnética, no la vemos porque nuestros ojos no están preparados, no es una herramienta para detectar ese tipo de ondas, sino solamente las electromagnéticas. y en una gama muy pequeña que es la de la franja de visible, la materia oscura carece de carga eléctrica, no tiene cargas eléctricas, o tiene tan poca que aún no la hemos podido detectar, o sea, tampoco se aventuran a decir, no tiene, claro, pueden decir, oye, o tiene tan poca que todos los aparatos que tenemos hasta ahora no son lo suficientemente sensibles como para detectarla, ah, vale, pues también podemos admitirlo, nadie ha conseguido verla con sus ojos ni con ningún instrumento, no obstante, creemos que existe debido a sus múltiples efectos gravitatorios, estos incluyen los movimientos de las estrellas en una galaxia, ¿cómo se mueven las estrellas, los soles, en una galaxia? Dice, cuyas elevadas velocidades no pueden explicarse a partir de la escasa atracción gravitatoria ejercida por la materia visible, o sea, con únicamente la materia visible por enorme que fuere y se nos antoje la materia de una estrella de un sol, no sería suficiente para desarrollar esas velocidades dentro de las galaxias, necesitaría tener muchísima más masa, ahí es donde dicen, ahora, pues, debe haberla, debe haberla, fíjate, a esta masa primero, no le llamaron la masa oscura, la materia oscura, la llamaron materia faltante, o sea, aquí falta materia, para que esta estrella vaya a esta velocidad, aquí falta materia, entonces le llamaron materia faltante, luego, la llamaron materia oscura, dice, otros movimientos que tampoco se explicarían, eh, sólo por la materia usual, la materia ordinaria, los de las galaxias en los cúmulos de galaxias, una vez más, demasiado rápidos para ser causados solamente por la materia ordinaria, las propiedades del fondo cósmico de microondas, recibimos del fondo cósmico de las más lejanas distancias del espacio, recibimos ondas, recibimos el fondo cósmico que se llama de microondas, es decir, ondas de pequeñísima frecuencia, la trayectoria de la materia visible expulsada en las explosiones de supernova, por lo visto, cuando una supernova explota, lanza materia, bueno, pues dice que esa expulsión de esa materia consola, metiendo los cálculos de los científicos, esta expulsión no sería tan virulenta ni tan impresionante a esas distancias que lo lanzan y en esa gran cantidad de materia, teniendo en cuenta solo la masa ordinaria, la materia ordinaria, se necesitaría otra gran cantidad de materia para que eso tenga una explicación teórica. la desviación de la luz causada por el efecto del ente gravitacional tampoco, o sea, Einstein nos dijo que la gravedad, el campo gravitatorio crea curvas en la luz, pero dice que esas curvas no serían de tal curvatura tan acusadas solo con la materia ordinaria, pero si se explicarían si además hubiera mucha más materia a su lado que fuera la materia oscura, también la necesitan en eso, dice, así como la observación de que la materia visible se separa de la invisible en los choques entre cúmulos de galaxias, esto ya, chico, o sea, está diciéndonos causas por las que se piensa en la materia oscura, y dice que la observación de que la materia visible se separa de la invisible en los choques entre cúmulos de galaxias, debe ser que en estos choques de cúmulos de galaxias choques de super titanes, millones de estrellas ahí, chocando en los cúmulos, no tendrían explicación teórica, mecánica, con sola la masa visible, que habría que coger la masa invisible, la materia oscura, para que estas fórmulas casaran, tampoco creas tú que esta fórmula es el no, esta era que yo me sé, la más simple, pero claro, cuando esos científicos te rellenan pizarras enteras, de letras y todo eso, y hay uno y dice, ¿qué será eso? claro, solo les atienden a aquellos que saben, esas fórmulas son las que deben valer, sin embargo, puede que el signo más elocuente de la materia oscura sea nuestra propia existencia, o sea, que sin materia oscura no existiríamos, no se habría dado, a ver, dice, a pesar de ser invisible, la materia oscura ha desempeñado un papel clave en la evolución del universo y en la creación de las estrellas, planetas y por y por consecuencia en la vida, ello se debe a que la masa total de materia oscura es cinco veces mayor que la materia ordinaria, así como al hecho de que la materia oscura no interacciona directamente con la luz, o sea, ser mucho mayor y no interaccionar con la luz y se lo debemos a eso. Ambas propiedades fueron cruciales, es decir, imprescindibles para que las galaxias se formasen en el tiempo en lo que lo hicieron y en particular para que se creasen las galaxias del tamaño de la nuestra, de la Vía Láctea. o sea, si hubiese sido solo con la materia visible no se podrían haber formado de la forma que se han formado en lo que nos viene a decir. Sin materia oscura la radiación habría impedido durante demasiado tiempo la radiación habrían impedido que las estructuras galácticas se agrupasen lo que habría resultado o habría producido un universo excesivamente homogéneo todo igual anodino poco complejo y sabemos que la vida es el producto de la complejidad de esa ley que tiene la materia en ir haciéndose complicada reaccionando unos cuerpos con otros y de esa complicación vendría luego la vida pero eso es otro harina de otro costal si la Vía la Tierra pudo transformarse en el tiempo transcurrido desde la gran explosión fue gracias a la materia oscura bueno pues bien algunas personas yo se sienten consternadas asustadas al oír hablar de materia oscura por primera vez yo la primera vez que lo oí diría va otro otra salida de tono de estos científicos que al cabo de cinco años dicen no no borra eso que ahora decimos otra cosa ¿pasará lo mismo con esto? ¿cómo puede existir algo que no vemos? al menos desde la revolución copernicana de copérnico deberíamos estar preparados para admitir que no ocupamos un lugar central en el universo que el ya es el que nos dijo no no nosotros dependemos del sol y el sol de otros copérnico sin embargo cada vez que esta idea aparece en un contexto nuevo mucha gente se muestra sorprendida o desconcertada no hay ninguna razón para que la materia que vemos sea el único tipo de materia que existe y no hay ninguna razón que solo exista la que vemos bien pensado la esencia de la materia y metiéndonos ahora ya en filosofías podríamos decir vemos luego existe no porque ha demostrado que puede haber materia que no veamos o sea que no es imposible en nuestra lógica dice la presencia de materia oscura es algo que cabía esperar y que resulta compatible con todo lo que sabemos es decir no nos vendría a echar por tierra todo lo que sabemos nos añadiría más cosas pero no nos tiraría nada de lo que sabemos tal vez dice tal vez parte de la confusión se lleva al nombre en realidad la materia oscura debería llamarse materia transparente ya que la luz simplemente pasa a su través si de aquí a ahí está pasando la luz y está atravesando la materia oscura pasa o sea que este señor dice que le pareciera mejor en medio llamarla materia oscura materia transparente bueno sin embargo su naturaleza es todo menos diáfana es decir de lo que está hecha su naturaleza de momento es todo menos diáfana diáfana es lo que se ve claramente eso es diáfano oye no hay quien lo niegue bueno pues dice en este momento la naturaleza de esta materia es todo menos diáfana está formada por un nuevo tipo de partícula elemental o sea ya no serán los los sadrones los leptones los quarks los guantes habrá otra partícula que no sea eléctrica que pase de electricidad y aquí los investigadores ya se han apremiado o sea se han lanzado a dar nombres vamos a ver si nos dice alguno aquí de cómo podrían llamarse esas